Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Se espera que Ander Chell sea la novia de la familia Sabanc, una de las familias famosas de la sociedad. Ander Chell, una de las actrices más populares y exitosas de Turquía, sigue sacudiendo la agenda de las revistas con su vida amorosa últimamente. La pareja, que lleva un tiempo con Hakan Sabanc, suele anunciar su relación a sus seguidores con momentos románticos que comparten en las redes sociales. El acercamiento de Ander Chell a la familia Sabanc despertó un gran interés en el mundo de las revistas. La familia Sabanc es conocida como una de las familias más ricas y conocidas de Turquía. Conocida por su éxito en el mundo empresarial, la familia también se hace un nombre en la vida social. El hecho de que Ander Chell se convirtiera en la novia de esta familia despertó curiosidad entre los seguidores de la revista en Turquía y provocó muchas especulaciones. Las acusaciones sobre los planos de matrimonio de la pareja fueron ampliamente cubiertas en la prensa sensacionalista. La noticia de que Ander Chell y Hakan Sabanc se casarán en verano ha creado entusiasmo entre los fans de la pareja. Sin embargo, aunque la pareja suele compartir su relación en las redes sociales, aún no ha llegado un comunicado oficial. El hecho de que Ander Chell se convirtiera en la novia de la familia Sabanc provocó un amplio debate sobre el estatus social y las relaciones familiares de las celebridades en Turquía. En la historia de las revistas turcas, es una situación común que muchos nombres famosos entren como novias en las principales familias de la sociedad. La incorporación del nombre de Ander Chell a esta prestigiosa lista se ha convertido en un gran tema de conversación entre los medios y los aficionados. Estos acontecimientos llevaron a más especulaciones sobre la carrera y la vida privada de Ander Chell. Los fans del actor esperan con impaciencia si este feliz día se hará realidad. Sin embargo, este gran interés por la vida privada de nombres famosos conlleva a veces el riesgo de confundir noticias reales y falsas. Si la pareja Ander Chell y Hakan Sabanc hacen una declaración oficial, será posible obtener información más clara sobre este tema. El amor entre Ander Chell, una de las actrices más populares de Turquía, y Hakan Sabanc, un joven miembro de la familia Sabanc, ha estado en la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Sin embargo, las noticias sobre los planes de matrimonio de la pareja y las declaraciones de Ander Chell despertaron una gran curiosidad en el público. Especialmente la negación de Ander Chell sobre la noticia del matrimonio causó asombro en el mundo de las revistas. La relación entre Ander Chell y Hakan Sabanc es un tema que los medios siguen de cerca desde hace tiempo. El matrimonio de la joven, exitosa y hermosa actriz Ander Chell con la familia Sabanc, una de las familias más respetadas de Turquía, ha creado una gran especulación en el mundo de las revistas. Sin embargo, el desmentido de Ander Chell sobre estas noticias despertó la curiosidad sobre la dirección en la que avanzaría su relación. La noticia sobre los planes de boda de la famosa pareja generó gran interés, especialmente en las redes sociales. Los fanáticos siguen de cerca la relación de la pareja a través de sus románticas fotos y publicaciones juntos. Sin embargo, la declaración de Ander Chell, rechazando la noticia del matrimonio y afirmando que su relación aún no ha llegado a este punto, sorprendió a los seguidores. La cuestión de que Ander Chell se convierta en la novia de la familia Sabanc es una situación con ejemplos similares en la historia de las revistas turcas. La unión de nombres ilustres con las familias más destacadas de la sociedad ha sido a menudo un tema de gran interés y curiosidad. Sin embargo, siempre es difícil determinar la veracidad de tales noticias, ya que la vida privada de las celebridades a menudo es examinada minuciosamente bajo la lente del mundo sensacionalista. El hecho de que hubo muchos nombres famosos que ingresaron a la sociedad como novias antes de Ander Chell ha creado una historia interesante sobre el tejido social y cultural de Turquía. Estos matrimonios suelen despertar un gran interés público, y son ampliamente discutidos en los medios de comunicación. Sin embargo, siempre resulta complicado determinar la veracidad de este tipo de noticias sobre la vida privada de los famosos, porque muchas veces las especulaciones pueden confundirse con la realidad. Mientras la pareja Ander Chell y Hakan Saban que intentan hacer frente a tales especulaciones, sus fans y los medios de comunicación los siguen constantemente. Si en los próximos días sale información clara sobre la relación de la pareja y los planes de matrimonio, surgirán más detalles. Sin embargo, por ahora, según el comunicado de Ander Chell, los planes matrimoniales de la pareja siguen siendo inciertos. En el colorido mundo de las revistas turcas, es común que actores famosos se conviertan en novias de familias conocidas. Nombres famosos como Gulza Soydan, Melike Sobu, Dilek Aslan Coruyan, Yasemin Ergene, Seida Ates y Selin Demiratar son nombres que han dejado su huella tanto en la vida social como en sus carreras como actor. Gulza Soydan es un nombre conocido por su belleza y exitosa carrera como actriz. Soydan llama la atención tanto por su belleza como por sus dotes de actuación. Su entrada a familias famosas como novia llamó la atención de los medios y de sus fans. La unión de Soydan con las principales familias de la sociedad ocupa un lugar importante en la historia de las revistas turcas. Melike Sobu es un nombre que se dio a conocer con concursos de belleza y proyectos televisivos. El reencuentro de Sobu con una familia conocida ha sido un tema cubierto con frecuencia por la prensa sensacionalista. Conocida tanto por su belleza como por su talento, Sobu se ha convertido en una figura importante en la vida social. Dilek Aslan Coruyan, además de su carrera como actriz, tiene una amplia base de seguidores gracias a sus publicaciones en las redes sociales. El matrimonio de Coruyan con una de las familias más conocidas de Turquía ha sido un tema frecuentemente incluido en la agenda de las revistas. Coruyan, que se hizo un nombre por sus fuertes lazos familiares y su personalidad mediática, se ha ganado un lugar importante en la vida social. Yasemin Argen es uno de los nombres importantes de la televisión y el cine turcos. El hecho de que Argen se convirtiera en la novia de una de las familias más conocidas de Turquía despertó un gran interés en el mundo de las revistas. La combinación de su carrera como actor y su lugar en la vida social ha convertido a Ergen en uno de los nombres más populares de Turquía. Seyda Ates es un nombre conocido por su larga carrera como actriz y proyectos televisivos. Casarse con una de las familias más conocidas de Turquía hizo que la vida personal de Ates y su carrera se pusieran en el centro de atención. Ates se destaca como una de las figuras importantes de los medios turcos por su belleza y talento. Selin Demiratar es una actriz de éxito que ha participado en numerosos proyectos a lo largo de su dilatada carrera. La unión de Demiratar con una de las familias más conocidas de Turquía atrajo la atención de la prensa sensacionalista. Demiratar es considerado uno de los nombres más destacados de Turquía, tanto por su actuación como por su presencia en la vida social. La entrada de estos nombres famosos en la vida social como novia se ocupa un lugar importante en la historia de las revistas turcas. Estos nombres, que destacan por su belleza, talento y personalidad mediática, siguen atrayendo con sus matrimonios la atención de grandes masas. Estas celebridades, que dejaron su huella en el tejido social de Turquía, continúan con éxito tanto su vida privada como sus carreras uniéndose con las principales familias de la sociedad. La decisión de Ander Shell de dejar la actuación, uno de los nombres de éxito de la televisión y el cine turcos, se convirtió en el centro de la agenda de la revista con el apoyo de Seida Ates. La declaración de la famosa actriz Seida Ates a los periodistas, afirmando que Ander Shell actuó de acuerdo con sus propias decisiones, y que nadie más tuvo influencia en esta decisión, despertó un gran interés público. Seida Ates, los periodistas preguntaron, ¿Ander Shell dejará de actuar como tú? Dio una respuesta muy sincera y sincera a la pregunta. Ates dijo, por supuesto, cada uno tiene sus propias decisiones. Nadie me obligó en este tema. Quería renunciar. Por eso no me arrepiento. Esto es lo más importante. Él dijo. Estas palabras de Seida Ates llamaron la atención, ya que enfatizó la importancia de que los jugadores tomen decisiones de acuerdo con sus propios deseos, dando un ejemplo de su propia carrera. Tras estas declaraciones, la decisión de Ander Shell de retirarse de la actuación se convirtió en un tema de aún más curiosidad en el mundo de las revistas. El hecho de que Er Shell tomara esta decisión siguiendo sus propios deseos, y no se arrepintiera provocó diferentes comentarios entre sus fans y seguidores de la revista. Las sinceras explicaciones de Seida Ates sobre cómo tomó una decisión similar se convirtieron en una fuente de inspiración para los jóvenes actores. La decisión de Ander Shell respecto a este periodo de su carrera sigue afectando la agenda de revistas y medios de Turquía. Los fans de Er Shell esperan ansiosos los motivos de esta decisión del famoso actor, y lo que harán los próximos días. El apoyo de Seida Ates con ejemplos de su propia carrera parece haber creado un impacto emocional y emocional entre los jugadores jóvenes. Estos desarrollos son importantes porque muestran las perspectivas de nombres famosos en el mundo de las revistas con respecto a sus decisiones profesionales y cómo son evaluados. En la industria del cine y la televisión turca, que los jóvenes talentos tomen decisiones de acuerdo con sus propios deseos se considera un factor importante que puede cambiar la dinámica de la comunidad artística. Esta decisión de Ander Shell y las declaraciones de Seida Ates parecen constituir una referencia en situaciones similares en el futuro. Recientemente, la noticia de que Ander Shell, una de las estrellas brillantes de la televisión y el cine turcos, se retirará de la interpretación ha sacudido la agenda de la revista. Sin embargo, se ha convertido en una cuestión de curiosidad si esta decisión fue tomada por voluntad propia de Ander Shell o debido a factores externos. El proceso y motivación del famoso actor al tomar esta importante decisión despertó gran curiosidad entre la prensa sensacionalista y sus fanáticos. Los periodistas de las revistas están intentando diferentes maneras de obtener respuestas a las preguntas formuladas a Ander Shell sobre este tema. Sin embargo, el joven actor guarda silencio sobre este tema, y aún no ha hecho una declaración oficial. Por tanto, las razones detrás de la decisión de Ander Shell de retirarse de la actuación se limitan únicamente a especulaciones. Las acusaciones de que Ander Shell se retirará de la actuación despiertan la curiosidad sobre qué tipo de pensamientos y sentimientos tienen este importante punto de inflexión en su carrera. Si bien aún no está claro si el actor fue obligado a tomar esta decisión o de manera voluntaria, esta situación provoca distintos comentarios entre sus fans. Por otro lado, en un ambiente dominado por la especulación en el mundo de las revistas, la vida privada y las decisiones profesionales de nombres famosos están frecuentemente en la agenda. La incertidumbre que rodea la decisión de Ander Shell de retirarse de la actuación sigue atrayendo gran atención por parte de los medios y sus fans. Este tipo de situaciones pueden surgir como resultado de una combinación de muchos factores que afectan la vida personal y profesional de las celebridades. Este proceso por el que pasó Ander Shell puede considerarse como un ejemplo que invita a la reflexión sobre las dificultades que enfrentan los jóvenes talentos en sus carreras y sus prioridades cambiantes. Hasta que no haya una declaración clara sobre la decisión de Ander Shell de retirarse de la actuación, parece que los rumores y noticias que circulan sobre este tema seguirán ocupando el mundo periodístico de Turquía. Los proyectos y planes futuros del actor se encuentran entre los detalles más esperados. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.